...que hace ya un tiempo, porque me lo creo, yo creo que es un signo que todo el mundo entiende. La manipulación mediática que te hace ver según qué cosas en Cataluña, es la que te hace ver que Cristiano es mejor que Messi. ¿No? Cristiano es un fabuloso futbolista, da, 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 no completo, pero Messi es Mozart. Aquello que decía Iniesta de la Capilla Sixtina, yo no soy católico, pero me emociona. Yo no soy culé y Messi me emociona. Y en cuanto a la comparación de Carlin, que se la ha escuchado alguna vez y se la ha leído, está absolutamente de acuerdo. O sea, el tono, la forma incluso de jugar del equipo de Mourinho o de ese Madrid, los enfrentamientos que hubo, el tono de Guardiola, la forma de jugar, sin entrar en... O también hay cierta, ¿no? Como el catalán... Sí, su poder de vida y tal. No, pero sí, sí que hay un paralelismo muy chulo. Sí, sí, se podría desarrollar. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, yo creo que el parlamentarismo catalán, y lo he comentado con compañeros míos, con el propio presidente del Parlamento, con Roger, tenemos que copiar alguna cosa de lo que pasa aquí. O sea, esa sensación o ese convencimiento que hay aquí, de que aquí se manda, ¿no? Ana Pastora a mí me expulsó el otro día y aquí no pasa nada. ¿Vale? No tiene que pasar nada. Sí. Roger Turén puede expulsar a algún diputado de Ciudadanos que te pueda asegurar que se lo merece. Yo escuché en aquellos plenos de Coscubiela, que comentábamos antes de Coscubiela, a diputados de Ciudadanos diciendo en alto, aprieta, aprieta, que está a punto de llorar, refiéndose a Fortaleza. Entonces, eso es inadmisible.